Buuuu, buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Hypixel, pero esta vez para probar un minijuego nuevo Probablemente ya sabréis de qué se trata, ya que bastantes youtubers lo han subido Se llama Turbo Kart Racers y es bastante parecido a Wipeout mezclado con Mario Kart Así que probablemente con eso os podéis hacer una idea Además, como veis, estoy pues dentro de una nave, que pues es la nave azul, la nave Artic, obviamente Nah, es coña, de aquí se puede salir porque no estoy en carrera Pero sí, nos montamos en estas naves y se montan unas carreras brutales La verdad es que es bastante divertido el modo de juego y por eso mismo he decidido traeroslo para ver si os gusta Antes de empezar, deciros que tenéis un enlace a G2A en la descripción, una tienda de juegos para PC Y también marcar el reto de likes, ya que se trata de un minijuego nuevo, como ya sabéis, vamos a marcarlo en 1000 me gustas Esa es la meta del día de hoy, vamos a por la carrera Bueno, pues estamos ya aquí en Jungle Rush, este es el mapa pues que me ha tocado O que he elegido porque es en el que había gente Y bueno, por si no lo sabéis, yo al menos por lo poco que he podido probar, porque solo he hecho una carrera Es bastante más fácil y más sencillo si jugáis con F5, ¿vale? Así que con esto ya podéis haceros una idea de cómo van las cosas Y aquí aparecen las naves y ya veis, empiezan las carreras La verdad es que es muy complicado porque hay que girar y gira un poco extraño Además como yo no tengo nada de buena conexión, pues la cosa va un poco regular Pero bueno, suficiente bien como para jugar y la verdad sigue siendo súper divertido Como veis, vamos recogiendo objetos que se pueden ir tirando Y pues básicamente funcionan como los de Mario Kart Nos encontramos con los misiles que pues sustituirían a las conchas del Mario Kart Y pues hay un poco de todo, también hay bolas de fuego, hay turbos Sí, sí, os podéis más o menos encontrar todo lo que hay en Mario Kart Así que bueno, a ver si consigo de alguna manera adelantar a toda esta gente O sea, me están dejando bastante por los suelos, eh, voy bastante mal O sea, no... ¡Ay, ay, 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 que me han dado con la flor de fuego, imagínate! Venga, 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 venga Un platanito por aquí Vamos a pasar por aquí ¡Ah! Las paredes, las paredes cuestan un montón O sea, es que no os imagináis lo difícil que son También por si no sabéis, se puede derrapar Dejando pulsado el Shift, se derrapa Pero es algo complicado de dominar, ya os lo digo Porque yo la verdad no me ha aclarado mucho en la anterior carrera de cómo se hacía Voy a lanzarles ahora unas bolas de nieve a esta gente No sé si se tiran así Sí, no, las estoy tirando Pero no sé si he tocado a nadie A nadie ¡Ay, ay, ay! Que nos ha dado, nos ha dado Míralo Anda, que vaya gente A ver, a ver, a ver Voy tercero, eh Tampoco está nada mal ir tercero También te lo digo Pero... ¡Bah! Justo ahora, justo ahora, justo ahora me adelantan aquí un montón de gente Pero vamos A ver, bolas de nieve, bolas de nieve, bolas de nieve Les he dado a unos cuantos, pero no sé No sé exactamente si bien, si mal No tengo la más mínima idea de cómo lo estoy haciendo Venga, 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 venga Ah, con el shift me quedo parado O sea, eso se avisa antes, ¿no, señores? Señores de Hypixel A ver, a ver ¡Woo! El misil azul, este va por el primero Ya lo sabéis Así que probablemente os hacéis una idea Así que, bueno Ha ido bien Tengo aquí una bola de nieve que me queda Dos A ver si puedo darle a alguien ¡Nah! ¡Uf! Me han dado con el misil, no estoy muy seguro Estos han quedado aquí un poco atrapadillos A ver si consigo saltar por aquí Y ya queda poquito, ¿no? Para terminar O sea, esto ya es cuestión de tiempo ahora Será ya Intentar adelantar todo lo que pueda En lo que queda De carrera Venga, venga, venga Me ha salido bien ese giro, ¿eh? Me ha salido bien ese giro Si puedo pasar por aquí en medio ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto! A ver, a ver Es subir aquí Voy segundo Me han dado con Con un plátano Pero si no lo he visto No se veía ningún plátano ahí No se veía ningún plátano ¡Déjame, déjame! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Venga, va! ¡Estoy primero! ¡Ah! ¡No! ¿Qué me ha dado otra vez? ¡No! Me están dando Me están dando ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me han adelantado O sea, yo que tenía la oportunidad De quedar primero Y me habrán adelantado aquí En el último momento Mira este Porque se ha quedado ahí Atrapadillo A ver si con un poco de suerte Le puedo dar a este Con mi super espada ¡Venga! ¡No! 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 ¡Me ha adelantado! ¡Ah! Falta una vuelta Y no sé yo Si voy a conseguirlo Porque me están disparando Desde atrás Un montonazo Me hago una seta Para el turbo Pero no sé yo Si va a ser suficiente Para ganar Vamos a ir por aquí Aquí, 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 aquí Venga, 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 venga ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Ah! Vale, vale Sí, 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 sí Voy primero Bien, bien, bien Ha tardado un poquito En calcularlo Pero bueno Voy a gastarme las espadas Porque no me gusta Para nada El objeto de la espada Es un poco absurdo Son carreras de coches Que voy a... Bueno, de coches de naves Que voy a ir yo Con una espada por aquí No tiene sentido Así que nada Yo paso Y ahora Voy a aprovechar aquí El turbo ¡Oh! Muy bien Muy bien esa Muy bien esa recta Perfecto Girando, girando, girando No sé si las monedas También me dan turbo Espero que sí Porque la verdad Yo las estoy pillando Precisamente por eso Así que espero que me den turbos Como pasa en el Mario Kart 8 Ya sabéis El de la... El de la Wii U A ver... ¡Uy, uy, uy! El plátano No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Me queda poco Me queda poco ya Giramos ¡No! Me han dado Me han dado con algo Suerte que voy bastante adelante Suerte que voy bastante adelante Porque si no Me hubiesen matado Pero vamos Ya os lo digo yo Y me están persiguiendo ahora Bastante de cerca Así que voy a tener que ir Con mucho cuidado Voy a soltar Una banana aquí Y... Venga va Que ya estoy llegando a la meta Me falta muy poco Esto es cuestión de tiempo Ya queda muy, muy poco Voy a intentar ir Lo más rápido que pueda Y aquí está Aquí está La meta ¡Ahí estamos! Primero Por fin Mi segunda carrera Y quedo primero No me puedo quejar para nada Ya os lo digo ¡Qué pasada! O sea, súper bien Súper, súper bien ¡Uy! La cara aquí delante Me encanta la verdad Lo que están haciendo O sea, como están Creando minijuegos originales ¿No? Cada vez más los servidores Y es que poder ver cosas como estas Dentro de Minecraft O este cartel Que la verdad también está súper guay Todo esto Hace unos años O incluso unos meses Era impensable Así que bueno Aquí lo tenemos ¡Ja, ja, ja! El trofeo de oro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buah Me queda desde súper lejos ¿Eh? Esto ¡Ja, ja! Madre mía ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues nada Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy De Supercar Racing Espero que os haya gustado La verdad Yo me lo he pasado bastante bien Y me encanta mucho Esto de De las naves O sea, poder encontrarte esto Dentro de Minecraft ¿Quién lo diría? Pero bueno Esto ha sido todo Así que recuerda Darle a me gusta Suscribirte si no lo estás Y compartirlo con tus amigos Esta ha sido Articraft Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees